El 2023 registró en la región del Maule 187 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Este es el sombrío panorama vial del año 2023. Las estadísticas revelan un trágico incremento en fatalidades, alcanzando ese desolador récord de víctimas en siniestros viales. En un esfuerzo por contener esta tragedia, 516 carabineros se desplegaron en las rutas del Maule, llevando a cabo controles exhaustivos. Durante el año 2023, lamentablemente, fue el año que tuvo el número más alto de víctimas fatales dentro de los últimos años en la región del Maule, llegando a la cifra de 187 víctimas fatales a raíz de siniestros viales. Y en lo que dice, directamente en relación con el despliegue que hizo carabineros en este fin de semana largo recién pasado, con motivo de la celebración del año nuevo, se desplegaron 516 carabineros en las distintas rutas de la región del Maule, rutas 5 y rutas aledañas. Este es un flagelo que nos golpea cada día, lo que nos implica a todos a ser más cuidadosos al transitar por calles y caminos. Se registraron más de 7.300 controles. Los que dieron como resultado 47 personas detenidas por distintos delitos, dentro de ellas 21 personas detenidas por conducir en estado de herida y bajo la influencia del alcohol, 2 por conducir bajo los efectos de la droga, específicamente marihuana y cocaína, y 531 infracciones al tránsito. Las cifras son contundentes. 47 personas detenidas, 21 por conducir bajo la influencia del alcohol, 2 por drogas. También es reveladora esta cifra. De 7.300 controles, 531 terminaron en infracción. La imprudencia al volante se tradujo en 69 siniestros viales, con un saldo de 2 vidas perdidas y 58 personas lesionadas. El exceso de velocidad emerge como una causa predominante en estas infracciones mortales. 2 2 Gracias.